Fernando Jiménez Pando, Vigo, España, entrenador y atleta de CTS CrossFit. Mis logros deportivos han sido quedar en la categoría Máster 40 décimo en los Open a nivel nacional, octavo en categoría Máster 35 en Community Games en Vilado Conde quedando de octava posición y primero en el Spanish Tour Down categoría Máster 40 en competición nacional. En isometría de piernas, los test que he realizado de la semana pasada este, he adquirido un 50% más. En isometría de brazos he alcanzado un 20% más del test de la semana pasada. En isometría de hombros he ganado un 10%. En el test de flexiones he realizado en el primer test 50 flexiones y en el segundo he realizado 55. En el test de Fran de CrossFit he realizado en el primero un tiempo de 4'28 y en el segundo test he alcanzado un 3'49. A nivel mental sí que me encuentro más fuerte y que noto algo, no sé 100% lo que es, pero algo noto. Pero como entrenador tengo 14 atletas de diferentes edades y es curioso que dos personas, que son mujeres de diferentes edades, tenían una marca en arrancada que no daban superado desde hace mucho tiempo. Más no por el tema de fuerzas, sino por un bloqueo mental que podrían obtener. Entonces esta semana después de realizar los test, una ha ganado 7 kilos de mejora en su marca de RM y la otra atleta ha ganado una mejora de 5 kilos en su marca. Y siendo un movimiento en la arrancada bastante complejo, que técnicamente es difícil y aparte a mayores, la dificultad que tienen ellas con ese tipo de movimiento. Luego, yo es verdad que desde agosto de mi penúltima competición he hecho un RM de 85 kilos en arrancada y ha pasado cuatro meses que me costaba tocar ese peso, incluso no llegando a tocarlo. Y justo la semana pasada, coincidencia con las otras dos chicas, he vuelto a tocar mi RM de arrancada. Es con 85 kilos. Para mí es un dato bastante significativo a la hora de valorar este tipo de test. Pues el FRAN es un tipo de test que sí, que con mucho tiempo de trabajo, de meses, buscando este objetivo de mejora se puede llegar a mejorar bastante. Pero sí que es verdad que de una semana a otra es casi imposible. Pues pues eso, todo lo que sea mejorar rendimiento, mejorar niveles mentales de bloqueos o de situaciones, pues creo que esto puede ayudarles favorablemente a que puedan avanzar en sus logros. Con Sporty Feeds, muévete diferente.